A ver cómo vamos a hacer esos ingresos y para eso pues ya nos estamos preparando. Sabemos que la conservación tiene que darse un minuto y que la autoridad va a tener pérdidas de ingresos por esa conservación. Esas son reacciones que todo el mundo está haciendo, el mundo entero está buscando cómo conservar y nosotros no podemos quedarnos atrás, tenemos que estar a todos con los asuntos y nosotros nos hemos preparado para eso y estamos buscando cómo diversificar los ingresos de forma tal de que hayan los fondos necesarios para seguir manejando la autoridad. Y para eso también hemos creado una subsidiaria de PEPA Renovable y si la energía como ha sido ante los altos costos del petróleo y de los derivados del petróleo y los combustibles fósiles, la energía renovable ahora mismo es una opción, pues PEPA va a estar ahí con energía renovable. Para eso nos estamos preparando. Nos estamos preparando para otro tipo de servicios porque nosotros en asuntos energéticos quizás somos los que tenemos la experiencia práctica en el país y nuestros empleados están disponibles y están comprometidos en que ese servicio se pueda seguir dando ya sea a través de generación de electricidad o algún producto cercano a la derivación o a la generación de electricidad, estaríamos disponibles para hacer que esos ingresos lleguen a la empresa y se pueda seguir dando el servicio como es necesario terminar el turno. Muchas gracias a los panelistas. Vamos a darle un aplauso. Gracias. Vamos. Doctor Oni, no tengo dos minutos para irtea. Ok. Ya pronto. Estamos un poquito retrasados. Lo que vamos a hacer es que vamos a... En línea. Vamos a... Sí, 67 años. vamos a abrir a una discusión breve como les decía al inicio del encuentro esta no es, aquí no vinimos a resolver el problema de Puerto Rico como vimos en 67 años, llevamos con la estructura actual y no vamos a pretender resolverlo en una reunión esto va a requerir tiempo es una cuestión a largo plazo pero ciertamente tiene que existir un sentido de urgencia porque ciertamente los impactos los estamos teniendo hoy día todos los sectores, no solamente un sector así que ciertamente va a haber muchas otras oportunidades ITEA está comprometido a seguir proveyendo este espacio que yo sepa en Puerto Rico me corrigen los compañeros que llevan más tiempo en este proceso por lo menos en la historia cercana no recuerdo un foro donde se incluyera los sectores de esta manera y que no fuera simplemente una muerte por powerpoint donde entonces estamos presentando los slides de powerpoint sino que se dio un espacio para que hubiese un debate y esperamos que este sea la primera de muchas instancias así que va a haber otras oportunidades donde esperamos que la participación de la audiencia sea mucho más de lo que lamentablemente va a ser ahora así que vamos a dar unos turnos breves vamos a dar turnos a la audiencia que nos visita y un turno final que pidió el doctor de Agustín Grizarry para entonces terminar la reunión así que vamos a repartir tres turnos levanten la mano que no sean sus profesores espera, vamos a dar tenemos un turno allí tengo dos turnos más si no, se los reparto a los profesores ok un turno Eli y un turno en que se van a pelear la doctora Pérez y el doctor Cecilio Ortiz bueno, vamos a darse la doctora Pérez porque el doctor Cecilio Ortiz sabemos que es muy largo el uso de la palabra ok, estamos aquí había un compañero acá luego el ingeniero Edi Jiménez luego la doctora Pérez y al final la doctora utilitaria si puede pasar por acá que todavía creo que estamos transmitiendo por internet si, quería hacer un comentario y una pregunta yo quiero primero que nada felicitar a la asociación de industriales y a la coalición energética porque han roto el esquema o sea, la autoridad de energía eléctrica es la que ha dictado la pauta energética en Puerto Rico hasta ahora y ni el gobernador ni la asamblea legislativa se han atrevido a meterle en la llaga la asociación de industriales a través de fomentar este cambio en la ley ha demostrado quien es el que manda y el que manda es la asamblea legislativa y los que se supone que dirijan el futuro energético de Puerto Rico es la oficina de energía y la comisión de servicios públicos son las que tienen la autoridad en ley sobre la autoridad de energía eléctrica e históricamente la autoridad de energía eléctrica ha hecho lo que da la gana y eso terminó con esta ley que la asociación de industriales impulsó que no lo hizo de la mejor forma que no incluye a otro mundo pero eso es harina de otro costal quería 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 hablar sobre el asunto de los bonos o sea en 1989 cuando entraron las nuevas plantas la autoridad de energía eléctrica planeó su futuro energético y el repago de bonos en base a un consumo energético ascendente sin límite y se ha probado con la historia de que eso ha dejado de ser así por lo tanto esa predicción energética del reparo de la deuda que hizo la autoridad de energía eléctrica se convirtió en irreal por lo tanto la autoridad de energía eléctrica está en quiebra utilizando ese esquema lo otro que quería era también felicitar a las asociaciones industriales porque han demostrado como la sociedad civil debe influir en las decisiones del país porque vamos a ir redundiendo sí entonces pues nada quiero felicitarlo a todos y la lo más importante entiendo yo fue lo que dijo este misión industrial en el sentido de que qué es lo que queremos conseguir y yo entiendo de que todos estamos a disposición de conseguirnos más para Puerto Rico así que pues los invito a que todos sigan trabajando juntos y que todos construyan más esto muchas gracias muchas gracias ingeniero Jiménez vamos a permitir que la autoridad ya que se hizo un comentario reacciona a la autoridad hay un comentario cuando tiene que reaccionar porque es un comentario que se da como cierto o como es incorrecto y es un comentario sobre la aceleración que se hace sobre las proyecciones de venta que hicieron en el 79 y cómo se dieron la autoridad eléctrica en el 89 en el 89 con las generadoras sí las proyecciones que la autoridad ha hecho históricamente las que hace todavía están basando en indicadores económicos que se realizan diferentes economistas y que utilizan todo lo que proyecta cualquier negocio en el país para esto se utiliza cómo se ve el crecimiento en Estados Unidos y posteriormente en Puerto Rico esas proyecciones o esos indicadores económicos se convierten en ventas de energía históricamente esas proyecciones coinciden bastante bien con esta pregunta lo que hemos dicho aquí es que se proyecta a tres años o sea por ejemplo el ingreso bruto de un país se comporta bien parecido a a a a cómo se comporta la venta de energía en el sector industrial el ingreso personal disponible se comporta bien parecido a cómo se comporta la venta de energía a nivel residencial y el producto interno bruto se comporta bien parecido o idéntico básicamente con una curva sobre la otra que cómo se comporta las ventas de energía en el sector comercial con esas proyecciones que la autoridad hace su venta y se realizan todos los años y basado en eso que se toman las decisiones las cogeneradoras vinieron en un momento dado donde había en vigor una ley federal había en vigor un crecimiento en el país había que hacer unos préstamos para instalar esa nueva generación se reciben una propuesta basada en el país federal y nosotros estamos obligados a aceptar o a analizar esa propuesta y si están por debajo del costo evitado y sobre lo que nos contaría nosotros estamos obligados a aceptarlo pero es incorrecto decir que se tomó esto con un crecimiento ilimitado que no es así se tomó con un crecimiento basado en la data que había en el momento y con un comportamiento de que es como se ha sido como se ha hecho históricamente ok yo lo hicieron porque es que en la vista pública que ellos no tuvieron en ese momento la gracia que ellos mostraron es que el consumo de energía de la gente de Puerto Rico iba a seguir subiendo y eso es a lo que yo me refiero en ese momento eso fue lo que ellos creen esos eran los indicadores económicos que existían en ese momento de hecho si miras la historia de Puerto Rico eso ha pasado tres veces estamos en la tercera ocasión pasó los años a principios de los 70 pasó los 80 a principios de los 80 y ahora claro como yo decía la autoridad tiene la responsabilidad de garantizar que el desarrollo económico del país se dé para nosotros no es una excusa decir hay un proyecto ahora y no hay energía suficiente también algún momento tuvimos un 10% de crecimiento y tuvimos que trabajar hasta traer una embarcación con estacional y el desarrollo en el Cipower para poder garantizar ese crecimiento eso es lo que nosotros no podemos tener el lujo de hacer un país nosotros tenemos que estar seguros que hacemos las proyecciones que hacemos las transacciones que hacemos las gestiones necesarias para que el país crezca como tiene que crecer ciertamente vamos a permitir que esta discusión se haga luego que termine probablemente la tanda vamos a permitir que el ingeniero Rossi contente rápidamente para movernos a la próxima pregunta simplemente aclaratorio se oye se escucha primero a lo que mencionó Juan a nosotros nos han hecho proyecciones que nos han dado tan reciente como el año pasado en cuanto a el costo de lo que se esperaba que fuera la energía industrial hay una dica por otro lado tengo que reconocer que el PREPA y esto fue una reunión que hubo mientras se discutía la nueva manera que ha reconocido que ha menospreciado esto lo escuché de la planificación el asunto de la realidad de la intensidad de precios o sea no se puede proyectar que va a haber aumento en consumo a los precios que tenemos en Puerto Rico y esto es una reconoción que ellos ellos reconozcan han reconocido eso igual que han reconocido otras cosas que recientemente pero hay una diferencia grande entre como reaccionamos otros países y como reaccionamos nosotros a los shocks de petróleo de los 80 del principio de los 80 nosotros todavía estamos aquí condenados a al mandito barril de petróleo y tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos en los próximos dos o tres años para sostener nuestra competitividad mientras conseguimos sustentabilidad y si no lo he dicho suficientemente claro que yo estoy seguro que eso voy a dar claro número uno número dos la sociedad no puede coger todo el crédito que nos acaban de dar muchas gracias por ese alargo la realidad es que ocurrió algo que a mí es lo que me da mucha más esperanza es que se formó una coalición del sector privado y en el caso de la alianza energética incluía otros sectores que no son los sectores tradicionales empresariales del país y esa coalición es lo que logró resultados con mucho mucho trabajo de muchos voluntarios puertorriqueños y quería enfatizar eso o sea aquí estamos hablando de un montón de gente que nos dio de su tiempo de sus conocimientos profesionales de gratis vamos entonces antes de el ingeniero Jiménez por favor que se acerque el acércate al micrófono por favor esta la hoja que llenaba al principio volteenla y dice llenenla después de la actividad si pueden seguir trabajando sobre ella nos gustaría sus comentarios lo más honesto posible pero obviamente no pongan su nombre por favor es totalmente anónimo para mejorar futuras actividades brevemente tu comentario luego el comentario de la doctora Pérez buenas tardes soy Edi Jiménez estudiante graduado del departamento de ingeniería eléctrica aquí en el colegio de Mayagüez obviamente hemos visto aquí el día de hoy durante el transcurso de todo el día y se ha visto que estamos de acuerdo en el problema que tenemos con los bonistas la deuda está hay que pagar de una u otra forma cierto estamos de acuerdo también todo el mundo está de acuerdo en que renovables es una buena opción todo el mundo está viendo hacia eso pero tenemos que ver y recatando en algunos como algunos ustedes habían comentado anteriormente hay que estudiar el sistema y hay que ver realmente o sea que se necesita no es realmente solo renovable por energía eléctrica hay que estudiar el sistema y ver que datos se tienen del sistema y si las entidades que tienen los datos están dispuestas a facilitar los datos anteriormente no se si es el ingeniero Rossi que está con la asociación de industrial había comentado sobre si la autoridad de energía eléctrica tenía o estaba dispuesta a facilitar los datos del sistema para hacer estos estudios el punto es que la autoridad de energía eléctrica no debe cargar sobre si misma el peso de hacer el estudio es facilizar la data porque otras personas pueden ofrecer varias alternativas el punto es encontrar las alternativas yo actualmente estoy haciendo maestría aquí y estoy interesado en ver la influencia de renovables a nivel industrial y particularmente el nivel de distribución que ustedes tienen aquí de voltaje 38 por voltio yo quiero saber si las entidades no estoy disculpando a ti autoridades de energía eléctrica las entidades que tienen los datos quien dispone los datos está dispuesto a ofrecerlos para hacer el estudio o sea y caemos y estamos recalcando sobre lo que es el asunto de transparencia o sea definitivamente si nosotros hicimos el compromiso nuestro director lo ha hecho públicamente desde que esto esto se discutió en la legislatura para efectos de facilitar la data que nosotros tengamos está disponible para fines de este estudio y de lo que sea necesario para poder sacar adelante lo que capaz es decir que disculpe que yo particularmente puedo esperar esos datos aquí en el colegio para realizar ese estudio posiblemente pidamos firmar algún acuerdo de confidencialidad o de que no lo van a usar para otros pero si para el estudio yo estoy trabajando con el doctor Efraín Monil y el doctor Agustín Guizaje y me gustaría que bueno supongo que tiene la facilidad de contactarlo que conste que no eso no fue montado pero a él lo hizo en su propia iniciativa transparencia total que quede que quede sobre la mesa todo eso el doctor la doctora Marla Pérez con el último comentario y acabamos con el doctor Elicer y no yo quiero hacer una pregunta a las papas ¿por qué en la página de internet de la autoridad hay tan poca información técnica sobre la autoridad en la página de internet ahí deberían inclusive poner todos esos documentos para que todo el mundo que los quiera bajarlos para él de hecho yo tengo en mi comunidad cuando nos hicieron presidente de la Junta de Directores la política se llama para esquinar las paredes con los contratos para que el mundo lo vea nosotros tenemos una política de que cualquiera que quiera un contrato cobrale la peseta la página y dale el contrato de lo que ellos quieren para que todo el mundo lo vea recuerda algo que el sistema eléctrico es un asunto de seguridad nacional también o sea que tampoco se puede poner el sistema ¿por qué? porque pudimos tener el ciego o sea también hay unas regulaciones en ese aspecto o sea no se puede pero saber a quién le debemos poder poner el ciego el sistema o sea o sea es el tipo de costa no hay unos factores de seguridad que el derecho se regula que todos los países lo hacen doctora Bala Pérez sí buenos días mi nombre es Marta Pérez soy profesora de sociología ambiental aquí en el recinto y miembro de IDEAS y primero les doy las gracias por su participación primero por venir y segundo por participar en este debate entiendo que esto es un momento histórico lo que prometen muchas cosas buenas por venir sin embargo hay algo que nos preocupa y es que los diferentes panelistas han estado utilizando los mismos términos pero me parece que de forma distinta por ejemplo el término sustentabilidad el término competitividad el término eficiencia el término eficacia el término bien común y aunque son sutiles las diferencias tienen un impacto grande en la forma que vamos a proceder de aquí en adelante por ejemplo cuando se menciona el caso de Wilmar pues si lo miras desde el punto de vista económico pues es un proyecto sostenible si lo miras desde el punto de vista ambiental pues es sostenible pero si lo miras desde el punto de vista social y de procesos es totalmente insostenible y cuando si quieres durante el almuerzo bregamos con la insostenibilidad de los proyectos de energía renovable ese es el tema que estoy trabajando en estos momentos en mi investigación bueno el punto a lo que quería llegar era que el término con eficiencia por ejemplo puede ser utilizado de diferentes formas yo puedo ser bien eficiente matando judíos como Alemania lo fue en un momento dado o sea que al hablar de eficiencia son musulmanes así es verdad al hablar de eficiencia uno tiene que utilizar de referente el objetivo que uno quiere alcanzar a través de un proceso eficiente o sea que hablar de eficiencia sin eficacia pues es un poquito problemático bien común pues es otro otro término que tendríamos que definir para entonces partir de una de una plataforma común que es ser competitivo en términos de negocios competitivo es una cosa en términos de políticos competitivos es otra cosa o sea que le pido que apunten esta lista de términos y que pues por lo menos cada organización pueda presentar cual es su definición sustentabilidad bien importante competitividad eficiencia eficacia y bien común muy bien acabamos entonces con el doctor Aute Irizardi que brevemente va a a concluir la actividad Cecilio me negocio que le diera 30 segundos lo voy a dar 30 segundos me uno a las palabras de de felicitación a a todos por estar en la mesa dicen que el contexto informa el proceso y el proceso garantiza los productos y por lo que veo ya la raíz está ahí de un de un diálogo constructivo que espero que siga en el almuerzo y en barbecues y en picolabes por ahí en el futuro una a los administradores públicos siempre le rompe la cabeza esta cuestión de las reorganizaciones y tengo una pregunta para poner siempre hay enero quintano como en el spot es la siguiente Petronio dijo hace mucho tiempo 500, 600 años antes de Cristo que las reorganizaciones del estado eran la manera más hábil de poner cortinas de uvo y de hacer ver como que estaba pasando mucho cuando en realidad no pasa nada y todavía hablamos de reorganizaciones gubernamentales al día de hoy en cuestiones de cambiar cajita yo mi pregunta es la siguiente luego de este cambio y la creación de esta nueva entidad bajo el comando del amigo Bartolomé Gamundi como cambia la misión de su oficina pasando de desperdicio sólido a ahora a desarrollo económico de recursos naturales adquirida tenía dos sombreros antes siguen siendo dos sombreros ahora o sea mi pregunta es cómo cambia no solamente en términos de estructura y función el funcionalismo estructural no tiene donde estamos gracias en términos de tu misión y cómo tú te construyes como entidad dentro del gobierno cómo cambia donde estás ahora a donde estabas después cómo cambia tu presupuesto que es la mejor variable para medir la voluntad y hacia dónde vamos con esa oficina muy bien yo la contestación te voy a dar en relación a las recomendaciones que te he dado para efectos de la nueva organización primero que nada en el 93 cuando se crea la Administración de Asuntos de Energía y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales obviamente lo que lleva la oficina al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales es una visión distinta a la que lleva en estos momentos la oficina al Departamento de Desarrollo Económico en este momento mira yo veo esto como el reconocimiento del impacto que ha tenido el aumento del precio del petróleo en el desarrollo económico del país o sea es el reconocimiento estrecho entre esas dos variables energía y desarrollo económico y por eso estamos ahí yo definitivamente entiendo que la oficina tiene que reinventarse completamente esto es una oportunidad para crear una entidad completamente buena que se adapte a lo que le está solicitando la legislatura mediante el proyecto la oficina tiene que moverse inmediatamente trabajando dentro de acuerdo la oficina tiene que moverse inmediatamente a trabajar la oficina la oficina tiene que moverse inmediatamente a trabajar lo del transbordo definitivamente no está conectado eso me muestra la verdad que yo tiene la oficina la oficina tiene que moverse tiene que mirar lo que es la estructura del departamento de desarrollo económico ver que componentes existentes pueden aprovecharse en beneficio de lo que es esa visión de esa entidad que ahora está en desarrollo económico tenemos que ver por ejemplo no solamente el aspecto del transbordo sino tienen que mirar la oportunidad de trabajar directamente con la industria para ayudarlos a reducir costos operacionales por concepto de consumo de energía de eficiencia energética a pesar que la administración de asuntos de energía se envolvía en eso yo creo que ahora en este momento de estar en desarrollo económico tienen unas oportunidades de ampliar esa iniciativa de igual manera yo veo una oportunidad de ampliar un rol que comenzó la oficina con la determinación de ser agencia proponente por primera vez de un proyecto de energía renovable que en aquel momento fue el caso del proyecto Wismar yo veo una oportunidad por lo que es desarrollo económico por lo que es la estructura y por razón de ser de que la oficina tenga una mayor participación en la promoción de todos estos proyectos que nosotros queremos que se conviertan en realidad en Puerto Rico colaborando tanto con la inversión privada como inversiones en asociaciones público-privadas de manera que entonces podamos lograr esas metas y expectativas que tenemos yo he recomendado que los recursos económicos que todavía son limitados a pesar de que un aumento de medio millón de dólares en este presupuesto yo solicité más dinero pero pues reconozco la condición económica del gobierno en estos momentos yo recomiendo que no debemos crear burocracia adicional debemos aprovechar los componentes existentes en la estructura del departamento de desarrollo económico y pisco por ejemplo oficinas de recursos humanos oficinas de asuntos gerenciales etcétera vamos a aprovechar las estructuras existentes de manera que nos den algún tipo ese servicio a nosotros sin necesidad de que nosotros tengamos que ejecutar personal para este tipo de propósitos y entonces podamos enfocar los recursos que tenemos en estos momentos para atender los asuntos apremiantes que hay que atender como es el transbordo atender la reglamentación que es necesaria desarrollar para que esto se convierta en una realidad con miras a que en el 2009 según prometió la legislatura en determinado momento le puedan asignar un presupuesto más alto muy bien con esto concluimos voy a tener una última palabra vamos a a cumplir por lo menos de parte de ITEAS con mantener este foro abierto hay unos productos hay líquidos que te deben vamos a cumplir con nuestro compromiso de mantener vivo este espacio abierto se comenzó en mayo con un foro de biocombustibles que va a continuar y este espacio este mecanismo que hemos iniciado hoy como les decía anteriormente nuestro objetivo es que continúe para serles bien sinceros teníamos nuestras interrogantes de cómo iba a ser la dinámica y ha sido una grata sorpresa ver que todos los sectores todas las personas aquí en la mesa han llegado al cajón de bateo y han hecho su labor y puesto su visión y podemos ser enérgicos pero tratando de mantener el nivel de respeto como decía Juan Rosario al principio así que es importante mantener esa visión de unirnos todos y nuevamente no estar 100% de acuerdo necesariamente en todo pero ver que puntos de convergencia podemos llegar ¿verdad? ¿con qué estamos dispuestos? ¿con qué podemos vivir? ¿a qué podemos acordar? y por ejemplo y como evidencia ¿verdad? ahora las personas que están acá al frente ITEA se van a unir con estas personas para ver qué pasos vamos a seguir específicamente y les vamos a dar la oportunidad de disfrutar de esa tradición mía de Working Lunches a ese grupo así que para que vean el compromiso que tenemos nosotros de que esto continúe y nuevamente siempre estos primeros encuentros siempre hay cosas que cada sector quiere expresar y ahora entonces nos toca en el Working Lunches tratar de afinar cuáles son esos próximos pasos y afirmar el compromiso que tenemos por Puerto Rico así que buenas tardes y los esperamos en agosto o septiembre esperamos un email de nosotros que estaremos enviando información sobre la próxima en agosto 22 tenemos este broadcasting en agosto 22 ideas con Normandy y la universidad interamericana tenemos un broadcasting sobre no solo Wheeling sino también otro tema interesante como lo es el tema de la sequestration y nuclear el día de agosto esperen para recibir sus email bolsas en agosto 22 muy bien muchas gracias